Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo unas compras un poco popurrí, ¿vale? Os voy a enseñar unas cosillas que he comprado en Primor, en tienda, en Primark y en Kiabi. Así que nada, también os traigo algo de ropita, así que si os interesa saber que he comprado, que daos, que he empezado. Bien, pues lo primero que os voy a enseñar son las cosillas que me he comprado en Primor. Porque bueno, estuve en el centro comercial El Faro, en Badajoz, y bueno, entré a comprar unas cosillas que me hacían falta y algunas otras cosillas que vi. En primer lugar, bueno, os enseño una tontería, un gel de baño que compré porque nos hacía falta uno. Y he comprado este de la toja, yo iba buscando los de tulipas negra, pero estaban todos agotados. Así que nada, compré este y nos ha costado 1,99. El gel clásico, a nosotros nos encanta en casa. Y bueno, pues nada, un gel de baño. He vuelto a repetir con el ambientador este de micado de Don Algodón porque me encanta. Me encanta que esta habitación huela a esta corona que me trata en buenos recuerdos de cuando ya eras más jovencita. Y nada, que es un... dura bastante, ¿vale? Porque es bastante grandecito, yo no sé cuántos mililitros, 45 mililitros. Pero dura bastante, a mí me ha durado un par de meses, casi casi. Así que nada, he vuelto a repetir con él y me ha costado 4, no, perdón, 3,99. Seguimos, seguimos con un esfoliante. Ahora mismo no tengo ningún esfoliante de reserva, lo que pasa es que me he comprado este, pero este no es para lo que yo lo quiera. Ahora ya, cuando llegue a casa, leyendo bien el modo de uso. Yo sabéis que, ya que me seguís, que me encanta el esfoliante de Manuka Tri de Ziaja. Y es el que siempre repongo. Entonces estuve bicheando y vi que había este de la línea algas marinas, este de aquí. Pone que es un esfoliante enzimático para más de 30 años. Y lo único que este no es un esfoliante mecánico, o sea, no tiene partículas, ¿vale? Es un esfoliante que te lo tienes que aplicar y dejártelo sobre 10 o 15 minutos sobre la cara y eso ya hace lo que tenga que hacer en la piel. Así que no sé, es como una cremita blanca, es una cremita blanca, bastante densa, no se absorbe así como así. Huele muy bien, huele a limpio, pero es una cremita, ¿vale? No tiene nada, así que ya lo probaré y yo os contaré en productos terminados o en favoritos o en nunca jamás, ya veremos a ver. Así que el esfoliante este me ha costado 3,99, creo que vale lo mismo aproximadamente que el de Manuka Tri. Pero por ahora el de Manuka Tri es mi favorito. Luego llevo mucho tiempo buscando, que la última vez que estuve en Prismore no lo tenían y andaba buscando un primer para pestañas, ¿vale? Para aplicarme unas antenas máscaras de pestañas y sabía que Catriz tenía uno y el otro día cuando fui lo tenía. En tienda, ¿vale? Que es este de aquí. Es uno que lleva aceite de... Lleva brocanoil, yo creo. Argan, perdón, brocanoil, si es una marca, estoy tonta. Lleva aceite de argán, ¿vale? Enriquecido con aceite de argán y ni siquiera lo he abierto. Porque llegué y dejé las cosas ahí encima y no las he vuelto a tocar. Vamos, lo fue antes de ayer. Esto es la rabia que me da de comprar en... Ya me acabo de fastidiar una uña. De comprar en Prismore tienda física. El tema de los fisos que ponen... Que yo lo entiendo que es porque la gente es que somos muy de esa manera, de abrir todo. Entonces es una manera de asegurarte de que esto esté sin abrir. Pero... Ya me acabo de fastidiar una uña. Tres horas y media después consigo abrirla. Vale. Y es una prebase, esta blanca. Simplemente para aplicártelo antes de tu máscara de pestañas para darte más volumen. Y en este caso hidratar las pestañas porque lleva aceite de argán. Y es la Glamandol Volumizing Máscara Primer. Y el precio de la máscara me ha costado 4,59. Y ya os contaré a ver qué tal funciona. Otra cosilla que me he comprado para reponer es el cacharrín este para las uñas. Que es un limpiador. Es alcohol prácticamente. Vale. Yo lo quiero para cuando me arreglo, cuando me quito el esmalte. Aunque luego me lavo, cuando me quito el esmalte, me lavo las manos. Y si me das el limo tal, pues para quitar los restos para que luego lo que es la base de la uña la coja mejor. Vale. A mí no me reseca las uñas, a pesar de ser alcohol, no sé, pero no me reseca las uñas porque últimamente las tengo ya, os he contado, no sé si os contaré en otro vídeo, que tengo las uñas muy bien últimamente. Gracias a un producto que he estado utilizando, es un producto que he estado utilizando, es un producto, una base que me compré en Ebay de cosmética coreana. Y bueno, tengo las uñas muy bien y las he estado utilizando a la vez, o sea, que es este. Y esto creo que el primer ingrediente es alcohol. Bueno, si no me equivoco. Pero bueno, que he vuelto a repetir con él, es algo que cuesta, sirve por aquí, maquillaje de manos, 1,29. 1,29 me ha costado, ¿vale? Es muy baratito. Y nada, esto te lo das y no queda brillo ni nada, simplemente se secan las uñas y ya está. Y ya por último de primero os voy a enseñar una cosilla que la vi en caja. Yo no sé si aquí en Cáceres no lo tienen y tengo todo el diente manchado, me acabo de dar cuenta. Es lo que tienen los labiales oscuros, que hasta que no van asentando. En fin, continuamos. Que, nada, vi en caja que tenían los productos de Fisicidad Fórmula a 1,99. Y bueno, de los que vi allí, porque yo tengo uno, que no sé si lo tengo por aquí, pero eso me lo compré yo a precio normal. Sí, aquí lo tengo. Tienen este producto, que lo tienen a precio a 1,99. Yo lo compré a precio normal, que viene con su brochita, que es lo único que no traen estos productos, porque es igual, ¿vale? Y el que tienen ayer, igual que este, es lo único que hay aquí atrás, pues no viene la brochita, ¿vale? No lo he utilizado, no sé qué tal será. Me refiero, es un polvo. Este es el tono, el medium, pone. Es este polvito de aquí. Que es como un bronceador... Ni siquiera lo he tocado, lo voy a echar con vosotros, así a grosso modo. Es un polvito, yo pienso que para mí es un polvo de acabado, ¿vale? Fijaos porque no tiene prácticamente color, pero sí tiene chispitas doradas de las letras, que yo supongo que eso se le va a ir. ¿No veis? Ya le acabo de pasar el dedo y ya se han borrado. O sea que yo lo voy a utilizar como polvo de acabado y ya está. Y la verdad es que la polvera es súper cookie, por 1,99 me parece precioso, aunque sea para tenerlo aquí de adorno. Y sigo con los dientes manchados. El truco del dedito no falla. Lo he hecho antes, lo que pasa es que me he puesto yo creo que mucha cantidad de labial. Por cierto, el labial que llevo, llevo esta combinación, ¿vale? Que es el perfilador vino de Mercadona, el 01 vino, de los retráctiles. Que le queda ya... Esto es lo que le queda al perfilador. Llevo el perfilador rellenado y luego encima llevo este labial de MAC, que es de la línea Lip Tensity y es el Marsala. Y este me lo regaló, que fue... El año pasado me lo regaló ahora por mi cumpleaños ahora. Te voy a hacer un besazo, voy a dejar abajo el canal de Arua, la caja de información, ¿vale? Que también tiene canal de YouTube. Y es este color tan bonito, que es el que llevo yo puesto. Pero es... No es mate, ni es de los que se quedan fijos. Como veis, transfiere y transfiere bastante. Pero es un color precioso y además que aguanta porque tiña el labio y aguanta un montonazo de horas. Bien, con Primor ya terminado, vamos a pasar a... A Primar. Y luego la ropita la dejo para lo último. Bueno, de Primar me compré una cosa por probar y he tirado el dinero a la calle, la verdad. Son estas esponjitas que valen 1,80€ y entran dos esponjas. Entran estas dos. Esta la acabo de utilizar ahora al maquillarme. No la he utilizado para aplicarme una base de maquillaje porque la he mojado, no ha crecido nada, es súper dura, ¿vale? Y lo único que he hecho ha sido asentar un poco con esta parte de aquí, asentar un poco la base pero no es nada. Por decir que la he usado. Así que esta la lavaré y yo no sé qué haré con ella. Y la otra pues tiene la misma brinda porque tiene el mismo tacto. Tiene el mismo tacto. Yo no sé... Yo es que estoy acostumbrada quizás a la Beauty Blender o a la de Real Technique que son otro tipo de material que... Las mojas crecen, no absorben mucha base y estas... Es que son súper duras, que yo no sé en qué estaré pensando yo cuando me las compré. La verdad, ¿por qué las probar? Pero vamos, que no. Una vez y no más. 1,80€ las dos. Bueno, me compré también estas uñas postizas. Para cuando tenga las uñas recién cortitas y me las quiera arreglar, por cierto. Os voy a decir el espalte que llevo. Porque lo tengo aquí y no lo tenía preparado. Llevo este espalte de Kiko, que es el 02. Que es un color nude. Como veis es muy... Vamos, mate, que no tiene nada, ¿vale? Es un color así, nada... Color carne. Un color, no sé, muy bonito. A mí me gusta mucho. Y en este dedo, en el dedo anular, lo que llevo es de Kiko, también de estos más antiguillos. Es el 479, que es, como veis, un brillo. Llevo una capa de este y encima una capa de este. En esta uñita de aquí. Y me compré las uñas postizas estas porque son cortitas. A mí no me gusta llevar las uñas largas porque me agobian. Además, para trabajar con el teclado y tal, no me veo. Y bueno, pues si esta, para esta novidad, si... No sé, si tengo las uñas que me las corto al ras, porque yo cuando me las corto, me las corto. Porque me las he mordido de pequeña y aparte de eso no me gustan. Los dedos los tengo como un poquito deformados. Pero bueno, que eso, que son cortitas, ¿vale? Les valen 1,50 y yo os contaré qué tal. Son un color tau, topo. Un marrón así, de las que me gustan a mí. Y nada, ya os contaré qué tal. He comprado también, porque las vi allí y bueno, ya solo compré un par de esponjas. Porque valían 1,50 euro nada más. Creo, sí, 1,50 euro, dos esponjas y estas son las que usamos aquí en casa. Y en Mercadona creo que salen a un euro cada una o algo así. Pero vamos, salen más caras que... Y además estas traen, mira, para pegarlo en la ducha. Luego, ya por último de maquillaje. Os voy a decir que me he comprado dos sombras, porque ahora tienen sombras individuales con paleta. A mí, sinceramente, el maquillaje de Primar no me hace mucha gracia. No sé por qué, pero no me hace mucha gracia. Y luego encima, para colmo, viendo por detrás, ya sabéis que últimamente me fijo mucho de dónde vienen las cosas. Está todo fabricado en China, ¿vale? Igual que últimamente hay cosas de Mercadona que están trayendo también de maquillaje y tal que fabricado en China. Yo no sé por qué, pero no me inspiro mucha confianza. Fijaos que yo compro en Aliexpress y compro maquillaje en Aliexpress. Pero bueno, yo ya sé lo que estoy comprando, ¿vale? Entonces, no sé. Pero bueno, aquí me he comprado dos sombras por probar. Valen un euro cada una, ¿vale? Vienen estas sombritas así. Son del diámetro de las sombras de MAC. De hecho, las tengo en esta paleta, que es donde tengo yo de Zoeva, o de Zoeva, de la Zeta Palette, que es donde tengo yo mis sombras de MAC, que son... Mis sombras de MAC son todas estas, ¿vale? Desde estas dos hasta atrás son todas. Y las que yo me he comprado han sido estas dos de aquí. Porque estas de aquí arriba es de... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. De Hymn, ¿vale? Esta de aquí es de Hymn, que pigmenta una pasada. Bueno, me he comprado estas dos. Y es el maquillaje de ojos que llevo. Bueno, llevo este color de aquí, que es un color melocotón, bastante subido, tirando al naranja, un coral, ¿vale? Y es el tono vermillón. Vermillón. Es que no sé si lo voy a ver porque está muy pequeñito. Si quiero enfocar esto... Bueno, y este color es un color mate. Pimienta regular, ¿vale? Y lo que me gusta es que pigmenta muy bien con el pincel. Coge muy poquita cantidad y se difumina muy bien. Y queda un halo muy bonito. En realidad no me compré las sombras para utilizarla junta. Pero veo que queda muy bonita. Y luego, la otra es el tono Basil. Que es esta de aquí. Y es esta de aquí. Y esta con el dedo no pigmenta mucho. Aunque digamos, bueno, que ahora parece que sí. Me ha querido trolear. Pero con el pincel pigmenta mejor. Aunque tengo que decir que la mate, en este caso es raro porque los mates siempre suelen pigmentar un poquito peor que las que tienen algo de brillo. Aunque esta tiene brillo, pero no mucho. No sé, y parece que se va yendo el brillo con las capas al darle tal. Pero bueno, es la gris verdosa que llevo yo puesto en el centro del párpado. Porque luego en la esquina, para oscurecer, la que llevo es la Mistery de MAC. Que es esta. Marrón chocolate. Y bueno, no es tan mal la sombra. Un euro vale. Y bueno, por probarla, la verdad, tienen colores muy bonitos. Sobre todo algunos tonos rojizos, marrones, pero es como yo solo las tengo ya para dar y para regalar. Pues no sé, pero quise probarla. Y me compré esas dos y creo que no es mala opción y la combinación queda muy bonita. Y también me compré estos pendientes de aquí. Que vale, me costaron dos euros. Quedan muy bonitos puestos, vale, ya me los he probado. Sí son grandes, pero bueno, ahora para estas navidades y tal, pues... Tienen esta peculiaridad. Vale. Son muy bonitos. Y ya digo que me ha costado doce. Doce euros, no, dos euros. Y así, por último, de complementos, os voy a enseñar que me he comprado, porque me hacía falta una bufanda. Tengo, bufandas tengo una solamente, una negra que me hizo mi madre de lana, pero es que es demasiado... Y ahora no hace tanto frío para eso. Entonces, luego ya tengo pañuelos. Pero pañuelos a veces que se me quedan cortos. Entonces me he querido comprar una en este tono que para invierno es mi tono favorito. El borgoña. De hecho os voy a enseñar la camisa que me he comprado que es el mismo color. Tengo muchísima ropa de este tono, vale, de invierno. Bueno, y de verano. También. Y nada, es una bufanda. Me ha costado cuatro euros y medio, valía seis euros. Y está ahora a cuatro cincuenta. Y bueno, por lo menos es calentita y no es muy gorda. Así que hoy mismo me la estreno. Por último de ropa, os voy a enseñar que me he comprado en Primar esta camisa. Como ya os he dicho, en tono borgoña. Me gusta porque al verla con las golondrinas me acordé de mis anduriñas. Un beso para Lucha y para Marian. Y fijaos que bonita es. Nada, es de manga larga, normal, con su puño. El cuellito. Y me ha costado barata, vamos, no era mi cara. Ahora, a ver, esto está roto la etiqueta. Pero lo tengo aquí, tengo aquí el ticket. No puede ser. ¿Siete euros? Sí. Me ha costado siete euros. Así que nada, mejor. Yo creo que he marcado a once, pues nada, me ha cobrado siete euros por la camisa. Y es muy bonita. Yo me la suelo poner como están finitas. No es que se transparente mucho, pero ahora en invierno hace frío. Y pero bueno, para ir a trabajar está bastante bien. Me pongo debajo de una camiseta o en negra de estas finitas interiores o color carne. Y es muy, muy mona. Y por siete euros, mira. Y ya por último, me voy a enseñar las cosillas que me he comprado aquí hoy. Porque tengo que deciros que en primar últimamente voy y no encuentro ropa. Cosa que hace años no me pasaba. Yo hace años iba y cargaba y cargaba en cuestión de vestido ropa para trabajar americana. Un montón. Y además tengo ropa de aquella época que me ha salido bastante buena. Pero últimamente yo no sé qué pasa. Que aparte de que las cosas no salen tan buenas como antes. Son un poco más caras. Menos bueno, yo no sé. La camisa se me ha salido muy barata. Y no encuentro yo cosas de mi estilo. Entonces, no sé, me da un poquito de rabia eso. Pero es lo que hay. Y bueno, fuimos a Kiavi. Que yo no sabía que había Kiavi Madajo. Un Kiavi enorme. O sea que está bastante bien. Y a mí me gusta mucho. Y he picado con algunas cosillas. Lo primero que me compré han sido estas diademas. Porque me hacía falta una diadema negra. De hecho, voy a sacar una ahora. Para ponérmela. Me ha costado un euro cincuenta las dos. Además, negras, lisas, normales y corrientes. Y voy a sacar una. Vienen las dos diademas, ¿vale? Un euro cincuenta. Luego me compré el vestido que yo he puesto. Que les voy a enseñar. Porque lo vi y me encantó. Había dos o tres estampados, ¿vale? Este es un vestido de punto. Normal y corriente. El largo lo tiene justo por encima de la rodilla. Y nada, yo llevo unos patos negros. Y el vestido, y es a mí el cuello. Este así camisero me encanta. Me lo pondré con una chaqueta negra. Y la verdad es que es muy mono. Y solamente me ha costado que tengo el ticket que le he quitado hasta mañana. Dieciocho euros. Dieciocho euros. Y luego me he comprado otro vestidito de punto. Este me gustó mucho también. No sabía cómo me va a quedar porque realmente no es que sea mi estilo. Pero para los días que quieras ir un poquito más informal con unos botines de tacón y tal, me he comprado este vestido de aquí. A ver si hago algún outfit con él y me lo he impuesto. Este vestido es un vestidito con bolsillo así de plantón. Lleva una pequeña abertura a los lados pero queda justamente por debajo de la rodilla. ¿Vale? Es bastante discreto. Lo había en color rojo. Creo que era rojo o borgoña. Pero como ya llevaba la camisa borgoña, digo, borgoña no, por favor. Porque borgoña tengo ya un par de vestidos y no era por cambiar. Ya sabéis que yo soy muy clásica. Y este es manga francesa. O sea que aunque sea de punto, yo trabajo normalmente con el aire acondicionado, con la calefacción y tal. Hace bastante calor set y no es cuestión de ir muy abrigada. Entonces nada. Y el vestido me ha costado la friolera de 20 euros. La verdad es que está muy bien. Me ha costado 20 euros nada más. Y bueno, a ver lo que dura, a ver qué tal sale. Mi marido la verdad es que tiene bastante ropa de allí. Y le ha salido bastante buena. Entonces no sé. Ya vamos a ver a ver qué tal. Y ya está chicos. Esto ha sido todo. Esto han sido todas mis compras. Que espero que os haya gustado. Si os gusta que os enseñe más el tema de ropa o de office y tal. Pues si queréis me lo dejáis abajo en los comentarios. Porque si no os interesa, pues buena gana. Yo sé que hay algunas que sí. Sobre todo a Anabel, que te mando un besazo enorme. Ya ves que bueno, por poquito de dinero podemos ir muy arregladas. Y para trabajar, pues hoy está bien. Entonces nada. Que os mando un beso enorme. Yo voy a ver si recojo todo esto antes de irme a trabajar. Y nada, que nos vemos en el próximo videomisito. No. 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 ¡Gracias!